Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así ¡Police! ¡Police! ¡Get in the car! ¡Viva la revolución! ¡Oh, sueño! ¡Qué te amo! ¡Oh, boy! ¡Será como carnaval! ¡De finito! ¡Processe igual! ¡Pero siempre juntos los dos! ¡Viva! ¡Juntos ya como él! Gracias por ver el video